Vamos a conectar ahora con Nicaragua, ya que desde allí nos van a presentar su experiencia. Rosa Sáenz es la representante de Ungagua, Nicaragua. Ella es profesional de Ciencias Administrativas y Finanzas, máster en Administración y Dirección de Empresas y lleva más de 18 años en Intervenciones de Cooperación para el Desarrollo en Nicaragua. Desde hace más de 13 años acompaña a ONGs internacionales y locales para la incorporación del enfoque de derechos humanos al agua, saneamiento e higiene y fortalecimiento de capacidades a titulares de derechos y de obligaciones vinculados a la gestión comunitaria del agua. Además, representa a Ungagua en la Red Nacional de Agua y Sanamiento Rural en Nicaragua a nivel estatal. Le voy a dar la palabra, por tanto, a ella para que nos comparta la experiencia de la importancia y la relevancia de la participación comunitaria en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en la Lima. Bueno, muy buenos días para nosotros y buenas tardes ya para los que están ahí en el presente. Muchas gracias por invitarnos a compartir esta experiencia que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años aquí en Nicaragua. Nicaragua es un país centroamericano, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Nicaragua tiene ya varios años de trabajo, más de 20 años de trabajo en este territorio y muy centrado en contribuir a que las familias, principalmente de áreas rurales, puedan estar ejerciendo el derecho humano al agua y al saneamiento. También incorporando temas de higiene. Yo quería arrancar esta presentación para ubicarnos un poco de por qué soluciones basadas en la naturaleza, por qué la gestión general de recursos hídricos, cuando la prioridad es el tema de mejorar el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene. Para Ongagua el trabajo en este sector tiene una visión bastante integral y también se preocupa muchísimo, no solo por la sostenibilidad de las infraestructuras que se pueden estar construyendo, sino por la sostenibilidad de la sostenibilidad del recurso hídrico que es finalmente el más importante para que estos servicios sean sostenibles en el tiempo. Bajo este enfoque integral, nosotros desde hace varios años aquí en Nicaragua hemos venido trabajando con varios enfoques, enfoques basados en derechos humanos, pero también el enfoque de gestión integral de recursos hídricos. Y hemos tenido, y hemos, en todas nuestras intervenciones en los últimos años, hemos tenido como nuestra unidad de planificación más importante, con la que nos guiamos todas nuestras intervenciones, lo que son las cuencas, y luego aterrizando hacia, microlocalizando también esa actuación de acuerdo a las capacidades que tenemos y las capacidades reales también que hay en las comunidades, dentro de esas micro cuencas nosotros centramos nuestras intervenciones en la área de recarga hídrica, que son las áreas donde se da toda la producción, por así decirlo, del recurso hídrico, que luego llega hacia los sistemas de agua comunitario. En esta zona, donde se concentra esa área de recarga, se concentra toda la intervención que Nicaragua hace en pro de mejorar ese ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento. Y ahí estamos hablando de fortalecimiento a las estructuras comunitarias que se encargan de gestionar y administrar los sistemas de abastecimiento de agua en esas zonas rurales. En el caso de Nicaragua, y bueno, yo creo que esto es común para casi toda Latinoamérica, la responsabilidad de la gestión de los servicios de agua rural está delegada a los comités de agua que son conformados por comunitarios y comunitarias en las zonas de estas localidades rurales. Esos son, este es nuestro, una de nuestras acciones es fortalecer la gestión de esas estructuras. También hacemos inversión en infraestructura de agua, mejoramos el tema de calidad de agua, trabajamos en el tema de educación en higiene a nivel comunitario y a nivel de escuelas. Estamos trabajando también todo el tema de atención de riesgo vinculados al cambio climático en esta zona. Y toda nuestra intervención tiene también todo un trabajo de enfoque de género, que algunas de estas acciones ya se ven reflejadas en esta experiencia que voy a compartir. Pero también decirles que el tema de género, pues hemos tenido acciones específicas, escuelas de lideresa, procesos de sensibilización en género con mujeres y hombres, que son los que permiten que la participación de las mujeres en esto, en estas nuevas, en esta iniciativa, sea una participación también más efectiva y sobre todo reflectiva sobre esas condiciones en las que las mujeres están participando en estos procesos. La experiencia que voy a compartir está en una de las zonas donde nosotros nos estamos concentrando nuestro trabajo actualmente, que es parte, en un municipio que es parte del Corredor Seco de Nicaragua. Específicamente estamos hablando de una microcuenca que se denomina Microcuenca La Lima, donde ahí hay más o menos unas seis comunidades que están siendo parte de esa microcuenca y específicamente del área de recarga de esa microcuenca. Ahí más o menos se estima que hay una población de unas 3.285 personas y pues como en la mayoría de los casos de aquí, pues casi el 50% son mujeres, las que habitan en estos territorios. Es importante decir que la experiencia que estamos desarrollando en este territorio tiene como base fundamental para trabajar en el acompañamiento comunitario y liderado en este caso por los comités de agua potable y saneamiento, que son las estructuras que existen en el país. No voy a entrar a profundizar en esto porque el compañero anterior habló con más detalle de esa vinculación o el objetivo que se persigue a la hora de estarnos planteando el trabajar con el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, que se resume, ¿verdad?, en básicamente en que son acciones que vienen a resolver, a dar soluciones, tanto a los desafíos sociales como los desafíos ambientales, que nos encontramos en zonas como estas que estamos hablando ahora mismo, de periodos fuertes de sequía, y esto pues tiene incidencia en los temas de seguridad alimentaria, incidencia en esta zona, la mayoría de los sistemas de agua que existen en esta comunidad es un sistema de agua subterránea y por lo tanto lo que hagamos en áreas de recarga pues va a tener una incidencia también en la disponibilidad de agua en los sistemas de agua de estas comunidades. Para comentarles que una de las primeras acciones que se hace para el trabajo, para centrar nuestros esfuerzos en estas áreas de recarga, contando con ese liderazgo de los comités de agua potable, pero también se involucran productores y productoras, líderes y lideresas comunitarias de esos territorios que se identifican y se delimitan en estas micro cuencas, se hace un proceso, la primera tarea es como hacer un proceso de delimitación y caracterización o diagnóstico de estos territorios. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran estos territorios que hemos priorizado? Este proceso de delimitación, además de que tiene un componente más técnico, de poder hacer contrastes de uso de suelo, si hay conflictos de uso de suelo, yo creo que el elemento más importante es el reconocimiento que hacen las comunidades que muchas veces ni conocen dónde están ubicadas sus fuentes de agua o si conocen las fuentes no saben cuál es la situación de sus áreas de recarga y la importancia que esta tiene para el consumo de agua en sus comunidades. Entonces las comunidades hacen un recorrido en todas las áreas de recarga de su sistema e identifican qué problemáticas existen en esos territorios para luego poder estar trabajando en una planificación de acciones que puedan de alguna manera mitigar esos problemas que se identifican en los territorios donde están ubicadas las áreas de recarga de su fuente. En esta actividad participan, además de los comités de agua potable, usuarias y usuarios de los servicios de agua, productores y productoras de la zona. Hemos contado también en algunos casos con la participación de algunas instituciones. Yo creo que es como un mínimo común en todas estas intervenciones donde las instituciones con mandato en esto pues tienen el nivel de participación que se tiene no es lo más deseado para estos procesos. Pero sí hay un grado de integración. Por ejemplo, en esta experiencia, una vez que los productores, productoras, comités de agua potable identifican esas dificultades que hay y hacen una planificación, exponen esa situación ante su propia comunidad, pero también ante las autoridades locales como en este caso existe una comisión de agua que también hemos estado acompañando y a nivel de municipio que está integrada por todas las instituciones vinculadas al sector y ahí se expone pues cuál es la problemática para buscar también respaldo porque hay algunas acciones que requieren de ese respaldo institucional para que se puedan operativizar y otras en su gran mayoría dependen del compromiso y responsabilidad que las comunidades también adquieren y sobre todo de la valoración que ellas hacen del beneficio para resolver las problemáticas de disminución de producción que ellos tienen por los conflictos en el uso, por los problemas de deslizamientos, el deterioro de los suelos y cómo eso les está afectando en su producción. Mencionarles que en la producción, en esta zona, es una producción de subsistencia, es decir, una producción para la seguridad alimentaria, principalmente granos básicos y luego es muy importante en esta zona la producción de patios que hacen las mujeres para el cultivo de frutas y estos que luego van a vender en sus territorios y parte de las soluciones basadas en la naturaleza que se han implementado en este proceso vienen a reforzar esas posibilidades de generación de ingresos que tienen las mujeres en estos territorios a través de la implementación, de la reforestación, integración en sus parcelas de árboles frutales. La priorización o cómo se trabajó a partir de esta experiencia que se tuvo con un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Española y de innovación en esta zona para cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden estar o pueden contribuir a mejorar principalmente la calidad y cantidad de agua para el consumo humano, pero también en esa labor, en esa tarea de la producción alimentaria que estas familias requieren en la zona. Básicamente este proceso se ha hecho como, este ejercicio de primer acercamiento con este proceso porque ahora mismo ya estamos en otras microcuentas, se hizo como en, podríamos decir, como en cuatro pasos, que voy a ir desarrollando detalladamente, pero sobre todo destacando la importancia de cómo en cada una de estas fases la participación de hombres y mujeres ha sido crucial para que hoy todavía estén esos productores y productoras con el compromiso de continuar implementando muchas prácticas. El primer ejercicio que se hizo, esto con el acompañamiento de los equipos técnicos de Ungagua, pero también del CATI, fue una evaluación preliminar de las prácticas SBL y establecer pues cuáles eran nuestros objetivos de la intervención, los principales sistemas productivos, identificar en el proceso de limitación y caracterización de las microcuencas se identifican los principales sistemas de producción y aquí lo que hicimos también fue trabajar en cuáles iban a ser esos pilares fundamentales a los que íbamos a estar, en los que íbamos a estar incidiendo y aquí se definieron como tres pilares fundamentales. Lo que estuviese, las soluciones que se estuviesen priorizando deberían de tener una incidencia en la producción, en la adaptación y en el manejo del agua. Aquí hubo una mezcla de metodologías y de criterios para la priorización que estuvieron básicamente influenciados, por así decirlo, por el marco de priorización de la agricultura climáticamente inteligente y también por la priorización de soluciones basadas en la naturaleza. Ese mix permitió tener unos criterios para poder hacer una priorización de la solución. Es importante que en esta primera fase se identifica a las mujeres con el sistema de producción, ahí es donde se rescata y se pone en evidencia y se rescata como un elemento importante en la producción a nivel de pato. Es importante para la atención en cualquier tipo de intervención en soluciones basadas en la naturaleza por también la contribución que esto hace para los ingresos de las mujeres. También en este proceso de identificación y delimitación hay un proceso también de identificación de las brechas de género en el acceso a los recursos y de los distintos sistemas productivos. Y ahí estamos brechas en que están vinculadas a acceso a recursos, pero también a conocimiento y a la toma de decisiones. Entonces esto era para poder plantear soluciones en esto tendríamos también que tomar en cuenta esto y que esto se convirtiera también en un criterio importante a la hora de la priorización de las prácticas. El rol de las mujeres en las actividades productivas pues no es novedad, aunque hacen un gran trabajo, ese trabajo está totalmente invisibilizado y poco valorizado. Entonces este ejercicio también, como se hace un ejercicio de qué hace quién en cada uno de los sistemas de producción, entonces también se resalta y se visibiliza el aporte que hacen las mujeres en cada uno de estos sistemas de producción, no solamente en el patio, sino también en la producción de granos básicos y otro tipo de producción que hay en la zona. La identificación de las prácticas SBN es un proceso sumamente, y ha sido en esta experiencia un proceso sumamente participativo. Una vez que se identificaron cuáles eran los sistemas de producción, con los comités de agua potable, una representación de productores, usuarios y usuarias del agua, se identificaron aquellas prácticas que pudieran, que se consideran prácticas SBN y que estarían por sistema de producción y se hizo un ejercicio de priorización, pero que fueron realizados, bajo unos criterios, revisados por las comunidades y evaluados por las comunidades quienes finalmente llegan a tener una identificación de esas prácticas adaptadas a los contextos donde estas familias viven, y también de autorreconocimiento de cómo algunas de estas prácticas, como ustedes pudieron ver en esta lámina anterior, algunas de estas prácticas no son prácticas nuevas, son algunas prácticas que las familias ya venían implementando en algunos casos, pero con desconocimiento del valor y la contribución que tienen para la mejora de sus sistemas de producción, para adaptarse a todos los efectos del cambio climático y para el tema de mejorar el manejo del agua en la zona. En este sentido, a través de talleres con las comunidades, con los representantes de las comunidades, pues se definen y yo creo que este trabajo con las comunidades ha permitido una gran apropiación en esta zona, nosotros estamos solamente dando ahora mismo un seguimiento, ha pasado más de un año de esto, y aquí se conformó un grupo de promotores y promotoras para que pudiesen estar compartiendo esos conocimientos y esa importancia con otros actores y con otros productores que no participaron en este primer momento, y todavía estos grupos de promotores y han creado inclusive grupos de trabajo que se van y hacen trabajo no solo en sus parcelas, sino que también van y apoyan en la implementación de estas prácticas en otras parcelas de sus comunidades. Yo creo que esta participación de las comunidades ha permitido, además de la apropiación, yo creo que la pertinencia, porque han sido tomadas en cuenta todas sus consideraciones de las tradiciones y prácticas ancestrales, dándole también relevancia y reconociendo la importancia de estas prácticas ancestrales, el lenguaje y la comunicación accesible que también se ha tenido en estos espacios. Yo creo, como lo decía antes, el tema del reconocimiento de la utilidad de esto ha sido clave para la sostenibilidad del proceso, y también es una oportunidad para trabajar esos estereotipos y estas situaciones en cuanto a las desigualdades de género que se identifican en esta zona. Aquí, en esta fase, cuando hacemos toda la identificación y priorización de las prácticas, también hay una identificación y luego hay acciones específicas que se implementan para disminuir esa brecha de conocimiento sobre la parte más técnica, pues, sobre las prácticas SBN con las mujeres. Y aquí, es importante decir que el tema de la valoración de cómo las prácticas promueven la igualdad de género, era un criterio, o ha sido un criterio fundamental para la priorización de estas prácticas. Una tercera fase fue la valorización, diría yo, de cuál es la contribución y el beneficio económico de estas prácticas, cómo estas prácticas podrían estar contribuyendo, por ejemplo, a la reducción de costos, al mejorar la productividad y eso cómo se traduce y se valoriza económicamente. Además de los beneficios productivos y ambientales que esta implementación de estas prácticas tiene en lugar. Esto que dio origen a que nosotros tuviésemos como un catálogo, si no me equivoco, son alrededor de 23 prácticas, que cada una de ellas está detallada, cómo se implementa, pero también definida cuál es su contribución a esos tres pilares fundamentales que mencionaba anteriormente. Yo creo que en esta fase hay un proceso de, como mujer, ya se visibiliza cuál es mi contribución que realmente estoy aportando, pero hay veces ni las propias mujeres se autorreconocen como que su trabajo tiene un valor en esa implementación de las prácticas. Y entonces hay un proceso de autorreconocimiento y luego está el reconocimiento más público y para eso el darle valor económico a ese trabajo que las mujeres realizan en estas prácticas es muy importante. Y a la vez el reconocimiento público, como desde ese trabajo que hacen las mujeres, igual que los hombres, están contribuyendo a la economía familiar y al bienestar comunitario. Una vez que se tienen ya definidas las prácticas SBN que se han priorizado a través de este ejercicio participativo, se hace un análisis colectivo de todo esto y las comunidades inician a trabajar en lo que llamamos como esta sería la siguiente fase. Y es que ya el trabajo se vuelve más a nivel de comunidades, a nivel de áreas específicas de los sistemas de agua y definen un portafolio de prácticas que están con el compromiso de implementar en esos territorios. Y luego, aunque no está reflejado aquí, hay un ejercicio también de trabajo. Estos comités de agua potable se van a sus comunidades, trabajan con usuarios, pero principalmente con productores y productoras y definen un plan de trabajo, un plan de acción, un plan de implementación de prácticas que están monitoreando constantemente. En esta tarea de monitoreo juegan un papel muy importante los promotores, pero también los comités de agua potable y saneamiento, que es una estructura comunitaria que aunque algunas veces cambian, o sea, hay una rotación de sus miembros, es una estructura, por así decirlo, permanente en los territorios, y eso le da un nivel de sostenibilidad a estas intervenciones que estamos desarrollando. No, solo, solamente... Gracias. Hola, te escuchamos, Rosa. Continúa, si quieres. Un par de minutitos. Ok, y titulares de obligación, en verdad, que ya decíamos que hay una presencia, pero sí se requiere un mayor compromiso y un mayor involucramiento de estas autoridades. Yo aquí solamente decir que este proceso se desarrolla en estos escenarios de escasez de agua, de la mala calidad también del agua. Tenemos zonas donde hay afectación del agua por acénico, contaminación también con agroquímicos. Tenemos una situación muy, muy compleja, pero que estamos trabajando de manera y acompañando de manera coordinada con las comunidades. Y bueno, ya lo que mencionábamos antes, verdad, que en un contexto de una fuerte cultura machista y de poca participación de las mujeres en visibilización, diría yo, y valoración de esas autoridades. Aquí solamente los retos es que seguimos trabajando, de necesidad de profundizar más y de naturalización. También enfocar este análisis en las prácticas agrícolas, el análisis del impacto en la conservación de las áreas de reencarga en los bosques y los ecosistemas. También eso de crear mecanismos que las instituciones y el gobierno asuman mayores responsabilidades, sabemos que eso, pues hacemos lo que se puede, pero no siempre eso se consigue. Y algo que ya estamos haciendo y es cuantificar y visibilizar el aporte de las mujeres en la implementación de esta SBN para resaltar la importancia y reconocer esa contribución de las mujeres. Y yo creo que para cerrar solamente decir que lo que ha sido común para todos y todas, pero que estas, este tipo de intervenciones tienen realmente sostenibilidad, siempre que estén realmente con una alta participación de las comunidades. Y sobre todo sentadas en base y sobre todo sentadas en base y estructuras comunitarias que tienen permanencia en los territorios. Por ahí lo dejo cualquier consulta a la hora. Sí, muchas gracias Rosa. Una pregunta. Bueno, has hecho una exposición muy completa, pero nos preguntan, identificamos unas claves para la replicabilidad. Nos has dicho que se está repitiendo esta misma experiencia en otras microcontas, pero si queremos extraerla y replicarla en otro contexto, bueno, un contexto que tiene que ser similar, por supuesto, ecosistémico, pero ¿puedes darnos algunas claves para contribuir a esa replicabilidad? Bueno, yo creo que el hecho de que lo estemos trabajando con los comités de agua potable y saneamiento son un elemento clave que favorece esa replicabilidad, porque hay que pueden también compartir esos conocimientos entre miembros de CAP de otras zonas. Bueno, ese es un elemento clave. Yo sí reconozco también que es necesario para que se dé más efectiva esa replicabilidad, que haya mayor participación de las instituciones del Estado en este tema. Y yo creo que lo que a nosotros no está funcionando, porque no todos los productores inician con nosotros, sino que se van como sumando con el trabajo que hacemos, tiene que ver cuando las familias reconocen su importancia para su vida, para su sostenibilidad, pero también en la sostenibilidad de las comunidades. Y yo creo que ese autorreconocimiento va a ser un elemento clave para que estos procesos puedan hacerse en otros territorios. Está claro que hay también el poder compartir herramientas prácticas, que como el recorrido de campo que hacen, esto también contribuye a que esto sea replicable por las comunidades comunitarias. O sea, que ellos pueden identificar que esto lo pueden realizar en un trabajo coordinado con la comunidad. Y hay una ley importante que hemos logrado, y eso también como que le da sostenibilidad a estos procesos, y es que como en las tarifas de agua, de los sistemas de agua que se han establecido en esta zona, las familias están aportando un poco en la tarifa, se incluye un aporte económico también para atender esas áreas de recarga ahí. Entonces, creo que son muchos elementos, pero el hacer que estos procesos sean manejables, prácticos, para las comunidades, que no requieran de tanta la intervención, del tecnicismo que podemos en algunos momentos incorporar nosotros, esto le va a dar sostenibilidad y replicabilidad hacia otros territorios. Y, evidentemente, hacer trabajos previos de sensibilización en género, porque la participación de las mujeres no surge de la nada, sino que requiere acompañamientos previos del análisis de esas desigualdades, y para poder implementar acciones concretas para disminuir esa brecha en el proceso. Sí, yo creo que nos ha quedado muy claro que el papel de la importancia de las mujeres nos improvisa, que requiere un trabajo importante, y bueno, muchas gracias. 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 Gracias.